¿Qué es la Junta Departamental? ¿Qué es la Junta Departamental? Tal vez 100 estarían para ingresar al liceo, que si tenemos la suerte en un principio que se construiría acá en Punta de Valdés. Y bueno, porque estamos sumando todo lo que es Mevir de Quillú, que se entregaría ahora el próximo 16. Estaríamos sumando una cooperativa que se va a empezar a construir cuando el Ministerio apruebe el préstamo en el kilómetro 76. Bueno, toda la zona que hay que mirar a los niños que esperan a diario los sonidos para trasladarse hacia San José o hacia Libertad. Y hoy, como ustedes ven, como se está complicando cada día más el tema de la inseguridad. Los padres despiden a los niños hoy día y lamentablemente quedan con esa preocupación de lo lejos que los niños se trasladan a poder estudiar. Que hoy por hoy, primero que el Gobierno Nacional está exigiendo que cada día se estudie más. Y aparte, sin estudio hoy, no llegamos a ningún lado con la tecnología que hoy vivimos en este país. Día a día nos están exigiendo más estudio y bienvenido sea, ¿no? Cuando Cristina me planteaba esto, yo decía para mí, qué orgullo sería tener el liceo en el kilómetro 61. Porque yo con mi hija, cuando en la auto de Peraza quedamos sin el estudio que ella tenía que seguir, la tuve que mandar a Nueva Albecia, la llevé un día a Nueva Albecia, fue. Al otro día ya no quiso ir más porque tenía que hacer casi un kilómetro a pie. Y para una niña o mujer no es fácil. Donde yo te veo que ahora, en invierno a las 7 de la mañana todavía está oscuro. Bueno, la trasladamos hacia San José. Fue un dolor tremendo. Un día toma el ónibus, llega y nos llama. Papá, no tenemos clase porque los profesores están de paro. O qué hago, dice, me quedo acá hasta las 11 que tengo el ónibus de vuelta. Y entonces la madre agarró la camioneta, fue a buscarla. Y en cambio teniendo, acá en el 61 un liceo, sería muy fundamental. Porque yo hablaba con el intendente municipal, José Luis Falero, por una inquietud que me presentaron. La colonia alemana de niño que tenía que todos los días prender un vehículo para sacarlo hasta la ruta. A tomar un ónibus. Y le planteaba a Falero que desde los 14 años se habilite la libreta de conducir para ciclomotor. Y Falero lo planteó a nivel nacional en el Congreso de Intendente. Y es muy probable que a corto plazo vamos a tener esa aprobación de libreta para ciclomotor con 14 años. Donde el niño podría venir por medio propio a estudiar. Hay una incidencia muy grande de todas las zonas rurales, como usted decía. No más allá de la población de Puntas de Valdés, de la gente que pueda venir de Peraza. Pero también de todas las zonas rurales, que sería una facilidad. Recién lo hablábamos con los vecinos. Hay muchos chicos que deciden no seguir el estudio por ese hecho de tener que viajar. Bueno, esa es una de las preocupaciones y inquietudes más grandes que tienen muchas veces los padres. Porque ya te digo, del camino Bulminó nomás, del fondo Bulminó sale el niño. Del 76, del fondo 76, que también da con el camino Rincón. De Bulminó, el bañario de Arasatí, como yo lo digo siempre. También sale el niño y los padres tienen que trasladarlo. Pero ya con esta aprobación, como tiene la libreta, van a manejarse por medios propios. Muchas veces a tomar un único o mismo hasta acá. Porque fíjense que estamos, el vecino lo decía, a 10 minutos de Rafael Peraza. A 10 minutos de Villa María. Muy cerquita, estamos en el centro medio de Libertad y de Rafael Peraza. Para que los niños se trasladen hasta el liceo.